Bueno, ¿con qué expectativas? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Con qué expectativas estás viviendo este momento? Muy bien, creo que ha sido una jornada que arrancó muy tranquila, con presencia de todas las mesas, ordenándose muy tranquilamente, arrancando todas muy temprano, muy bien, y creo que eso es lo importante a destacar en este momento, después veremos qué es lo que la gente elige, ojalá sea por el bien del país, de la provincia y de la ciudad. ¿Han tenido algún informe de anomalía, José? No, no, algún presidente de mesa que por ahí llegó un poquito tarde, pero todos arrancaron no más de las 8 y media, la verdad que muy bien, muy bien, y lo que escuché de los presidentes de mesa es que mucha tranquilidad, facilidad, al haber menos boletas, indudablemente va a ser todo mucho más ágil, espero que lo mismo pase con el recuento, que sea muy ágil y nos permita tener los resultados lo más rápido posible. ¿Cómo estimás la concurrencia? Digo, porque el día no está acompañando, pero está mejor que en las PASO, ¿no? No, pero ves mucha gente votar en todos lados, ves mucha gente votar en todos lados, recién me encontré con una señora que vino a votar desde el barrio Sabra en bicicleta, mucho compromiso cívico de la gente, y eso me parece muy bien y habla muy bien de la Argentina, ya tenemos 32 años de democracia y me parece fantástico. ¿Los resultados, José, a qué hora más o menos tienen previsto tener una tendencia, más o menos? No, depende de cómo se abran las urnas, qué pasa si hay mucho corte boleto, ¿no? Qué pasa con los presidentes de mesa y ya tienen el entrenamiento de las PASO, que fue mucho más complejo y complicado, me parece que esto va a ser mucho más ágil, me parece que ya para las 9, 10 de la noche tenemos que tener un resultado ya, más que una tendencia, tenemos que tener un resultado, ¿no? ¿Cómo sigue tu día? No, estoy, hoy me acompaño toda mi familia, por lo menos los votantes de mi familia, así que estamos acá y nada, ahora acompaño a Caro, mi mujer, a votar y después nos juntaremos a comer al mediodía.